Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Por fin se acabó el Culebrón y el Barcelona ya tiene al delantero que buscaba. Han sonado muchos nombres como Villan José, Lucas Pérez o Ángel. Pero el nuevo delantero del Barça será el atacante danés de 28 años del Leganés, Martin Braithwaite. El club blaugrana pagará su cláusula de 18 millones de euros entre hoy y mañana. Y el jugador firmará por lo que resta de temporada y dos más. Esto ha sido todo por hoy amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.